Para realizar las uñas navideñas de hoy comenzaré esmaltando dos uñas con un tono de gel color café Y las otras tres uñas restantes las esmaltaré con un tono de gel blanco Metí a lámpara por dos minutos y una vez fuera solamente a dos de las uñas blancas Con el gel café y un liner voy a trazarle unas líneas horizontales de esta manera Estas líneas deberán de quedar un poco anchas porque voy a hacer unos trazos dentro de ellas pero esto será más adelante Yo me acostumbro con este liner pero tú puedes hacerlo también con el liner que es de cerdas más delgadas y más largas Y con cualquiera eso sí hay que tratar de hacerlas parejitas para que no se vean chuecas A mí en este tamaño de uña como te diste cuenta me cupieron únicamente tres líneas así que esto mismo haré en la otra uña Así es como se mira y esto solamente lo haré con otra uña blanca más Ahora con un puntero y un poco de gel blanco le trazaré unos puntos alrededor de la superficie de la uña Esto lo haré sobre las dos uñas color café Y a la uña blanca que resta sin hacerle ningún trazo Voy a realizar unas pequeñas figuritas con mi liner y gel café Y deberán de estar un poco grandes para que quepa el siguiente complemento y da la apariencia como de una galleta de jengibre Una vez listas mis figuras las metí a curar a lámpara durante un minuto Una vez salidas mis uñas de lámpara les aplicaré a todas una capa de top mate Las curé muy bien en lámpara por dos minutos y medio Y una vez salidas de lámpara realizaremos un efecto suéter sobre algunas de estas uñas Te recomiendo ver mi video del año pasado donde te enseño a hacer uno de estos diseños de efecto suéter Ahora con un liner y el mismo gel café que utilicé voy a poner unas pequeñas rayitas De esta manera Y tiene que estar cargado el pincel para que quede voluminoso el gel Y aquí del lado izquierdo te dejaré el cómo va a quedar la uña Estas rayitas también se tienen que hacer con mucho cuidado para que no se junte el gel y se pierda la forma Una vez terminado mi diseño así sin meter a lámpara le voy a esparcir acrílico cristal sobre toda la uña Asegurándome de que el acrílico cristal sea absorbido muy bien por el gel así fresco Una vez bien cubierto de acrílico cristal sacudí un poco excesos con unos golpecitos y así meto a lámpara Una vez fuera de lámpara y ya con el gel bien seco Ahora sí con un cepillito voy a proceder a retirarle el exceso de acrílico cristal que quedó Y así es como se ve primeramente este efecto suéter Aunque todavía no está terminada la uña Ya que el siguiente paso es realizar esas mismas rayitas que realicé Pero con gel blanco y sobre los espacios blancos que aún tengo Estas las realizaré hacia el lado contrario Y no te preocupes por si te revolví con mis ideas Pero bueno aquí te dejo otro videíto de cómo es que va a quedar la uña Metí a lámpara y una vez fuera de igual manera sacudí excesos Y este mismo procedimiento lo realicé en la otra uña que me falta Hago de nuevo mis trazos sobre las líneas cafés, las líneas blancas con acrílico cristal Y listo Meto de nuevo a lámpara una vez fuera sacudí excesos y ya está mi diseño de estas uñas Y para terminar finalmente este set La estrella, el corazón y el círculo que había trazado en la uña blanca Con un poco de gel blanco y un liner Le trazaré una raya blanca muy delgadita encima Así como si fuera el icing que le ponen a las galletas Y aquí te dejo otro clip de cómo es que lo hice Y también sobre estos trazos así frescos les puse acrílico cristal Para que tuvieran un poquito de volumen estas figuras Metí mis uñas por última vez a lámpara Y una vez habiendo retirado los excesos de acrílico Así es como se miran Y yo sé que para el día que estoy subiendo este video ya pasó navidad Pero aún así creo que pueden aplicarse para año nuevo Ya que pues es de la misma temporada y siguen luciendo muy bonitas Eso es todo por el video de hoy Espero que te haya gustado mucho También te invito a que te suscribas a mi canal Si es que te gustó me regales un like Gracias por verme Y recuerda que yo te veo en un próximo video Bye